Andaba viendo esto, explorando el lado creativo de los psicodélicos y el arte de Meaningful Mushrooms. Ya no más como carumbía el tiempo, güey. Allá cuando yo era joven, allá en los noventas, güey. Si tú hubieras puesto un anuncio de estos, te cae la Interpol, hijo de la chingada. Me cae que al otro día ahí tienes a la KGB en la puerta de tu casa con el FBI, güey. Sí, pues. En aquellas épocas eras proscritos y eras drogadicto. Te echabas un gallo y casi te arrancaban la piel por fumarte un gallo al bote. Y tu familia al manicomio, güey. Y así de estricta era Doña Cuca. Los hongos igual, comías hongos y ya eras un pinche loco para el resto de tu vida. Ya nadie de loco te bajaba, güey. Y ahora no, ahora ya, ya ven. Pero está bien. Está bien que hagan eso porque... Pues una intoxicada de esas es estar enyerbado acá con espuma por la boca casi, casi, ¿verdad? Es una intoxicación muy fuerte. Y está bien que lo hagan en un entorno controlado, ¿verdad? Porque de todas maneras los chamacos lo van a hacer, güey. A los morros les vale verga, güey. Lo que quieren es ver algo nuevo y sentir. Cuando estás morro lo que quieres es sentir la verga, güey. Pues lo van a hacer, de que lo van a hacer, lo van a hacer, güey. Pero qué bueno que lo hagan en una forma controlada y que saquen ahí algo de creatividad, ¿no? Ya tan siquiera que la batida de sesos valga la pena, ¿no? Porque allá en el cerro, pues es peligroso siempre, güey. Ahí lo hacías escondidas, te ibas al cerro para que nadie te viera cómo te revolcabas mientras estabas intoxicado, ¿no? Acá vomitando. Y porque eso, pues sí ves cosas, pero no tiene mucho de sublime, güey. Y es una pinche huacareada que te sale hasta por las orejas, güey. Sí, pues estás comiendo mierda de vaca, güey. Pues qué esperas, ¿no? Pero los indios dicen que ven a Dios. Pues sí, sí ven a Dios, güey. Pero ¿a qué precio, no? Y está bien porque de repente aquí hay morritas que ya bien locas se avientan de los edificios y nomás caen al piso y las cachan, pero de rebote. Y acá, ¿no? Rebotan en el piso y las cachan. Así yo he visto varios accidentes así medios raros aquí en Vallarta, ¿no? Así como varios accidentes, ¿no? No más uno. Venir aquí es un verano pegriloso. Muy pegriloso es venir para acá. Porque todo el mundo se quiere, pero si te descuidas tantito te mueres, hijo de la chingada. Por eso que qué bueno que hagan eso y los tengan bien controlados, bien vigilados, güey. Para que el primer muerto sobre el muerto de las coronas. Ya saben a quién, sobre quién van a ir, sobre qué organización, ¿verdad? Sí, pues, todos se pagan esta vida y hay responsable de todo, hasta de la loquera. Sí.